Amigos bienvenidos una vez más a la información. Un avión de combate Su-34 se estrelló en la región de Borenech. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el incidente ocurrió por la mañana aproximadamente a las 10 en punto, en el distrito de Kasira, cerca del pueblo de Kolodesny. Se sabe que ambos tripulantes lograron eyectarse a tiempo. Los representantes del Departamento de Defensa aclararon que en el momento del accidente no había municiones a bordo del avión, lo que excluye la posibilidad de una explosión o destrucción adicional en el lugar del accidente. La información inicial recibida de una fuente del Ministerio de Defensa indica que una de las causas probables del accidente fue la falla del tren de aterrizaje izquierdo. Este hecho será objeto de una minuciosa investigación por parte de especialistas que analizarán las circunstancias del incidente y el estado de los equipos. El Su-34 es un cazabombardero multiuso ruso utilizado activamente por las fuerzas armadas rusas. Se distingue por su alta maniobrabilidad aviónica moderna y armamento potente.